El presidente del Consejo de Ministros, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, son las 5 y 11 y les cuento. Ha señalado que, dice, en el Ejecutivo y en el Gabinete están revisando, están haciendo cosas, están tomando medidas, están dando las alertas correspondientes. Por ejemplo, en el caso también del volcán Uvinas, es del que se ha ocupado de manera bastante específica, ¿no? Que está al otro lado del Perú, está en la zona sur. Después de hablar de todo lo que estarían haciendo para el fenómeno del niño, dijo que se están tomando precauciones para el probable impacto de Uvinas, para que este impacto no sea catastrófico, no sea brutal, no sea tremendo. Están preparando decretos de urgencia, ¿qué van a hacer? Bueno, lo que hacemos siempre, declaratoria de emergencia, ¿verdad? Para que la situación, los embates de la naturaleza, vía fenómeno del niño, ahora con un mar agitado también aquí en la costa peruana, en la zona de Lima y Callao, que estamos viendo entre ayer y el día. Y a día de hoy, lo que vaya a pasar en el niño costero, tanto en Piura, Tumbe, Lambayeque, en otros lados. Y por supuesto, concretamente en algunos distritos de Moquegua, por la situación del volcán Uvinas. Esto fue lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros. ¡Exitosa! Se ha aprobado un decreto de urgencia, un decreto supremo, perdón, que efectivamente declara el estado de emergencia en varios distritos de la provincia de General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua. Como es de conocimiento público, el volcán Uvinas ha entrado en un proceso eructivo. El día de mañana va a viajar a esta localidad la ministra de Transportes y Comunicaciones para ponerse a disposición de las autoridades, inspeccionar este fenómeno. En segundo lugar, se ha aprobado un decreto de urgencia también muy importante que establece medidas urgentes para garantizar la continuidad del servicio educativo en los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes. Esto, digamos, ha sido debidamente sustentado por la señora ministra de Educación y esto va a significar, ¿no es cierto?, una inversión de más de 67 millones de soles que van a beneficiar a más de 5.000 colegios en esta zona.